Es muy difícil, seguramente cuando tome una decisión, voy a dejarles conforme a mucha gente y conforme a mucha otra también. Pero quiero decirles que durante todo el programa, siempre como coach me sentí orgullosa de ustedes porque me han dejado bien parada siempre. Todos los desafíos que tuvieron por adelante lo hicieron bárbaro. Agradecerle a Pablo Cordero que creo que los ha ayudado y los ha guiado perfectamente. Iván, tu avicinación siempre bárbara. Lo que dijo Axel es muy cierto, cantaste en inglés, cantaste en español. Además de tu voz, demostraste ser un gran artista a cada paso. Gustavo, lo mismo. Tenés un ángel especial, provocás cosas en la gente muy especial y eso es algo que te va a servir muchísimo. Ganes o no ganes la voz, yo creo que siempre te va a ir acompañando el cariño de la gente y eso es muy importante. Yo les pido que ya no canten más gratis para mí porque yo soy fan de ustedes, ya hagan discos, ya vendan entradas porque yo los voy a ir a ver, yo les voy a comprar el disco. De los dos. Estoy orgullosa de este equipo. Son los dos genios totales. Pero la Sole ahora va a tener que tomar una decisión muy difícil. Estamos viviendo la semifinal. Les recuerdo cómo es. Ella tiene 100 puntos para repartir entre sus dos semifinalistas. Puede ser 50-50, 40-60, 70-30 o como ella lo decida de acuerdo a lo que ella ha recibido ahí de su lugar de coach. Luego ustedes van a tener otros 100 puntos para repartir. Votarán o por Gustavo o por Iván. Sumaremos luego el jueves y el lunes que estaremos en vivo conociendo los finalistas los dos puntajes y quien obtenga el mayor puntaje entre la suma de la Sole y el público va a pasar a la gran final el domingo 2 de diciembre en vivo aquí por Telefe. Mucha suerte a ambos. Y la decisión de la Sole es repartir el puntaje en esta semifinal de la siguiente manera. Por quien se volcará a la Sole se inclinará en darle un puntaje más alto a Gustavo Corbanán el joven de 24 años de Rosario o le dará un mayor puntaje a Iván Di Paolo muy talentoso y también hijo de Pastores 23 años de Córdoba. Grandes artistas aquí en La Voz Argentina la semifinal se está poniendo muy pero muy difícil La Sole ha tomado una decisión y ha decidido repartir los primeros 100 puntos de esta semifinal de la siguiente manera. ¡Gol! 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 ¡ ¡Felio Memófio! 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 El 55% de mis puntos se los voy a dar al Toro Corbalán y el 45% a Iván Di Paolo ¡Ahí! ¡Es muy cercano! ¡Casi empate! ¡55 puntos para Gustavo Corbalán de Rosario! ¡24 años! ¡45 puntos para Iván Di Paolo de Córdoba! ¡23 años! ¡Muy cercano eh! Y todo esto ahora va a depender de vos Vos sos el que decide quién pasa a la gran final Vamos a sumar el puntaje que obtuvo 55 y 45 con el porcentaje que obtengamos de los votos que obtengan cada uno de ellos del 100% de los votos del equipo de la Sole ¿Cómo hacés para votar? De la siguiente manera Si vos querés que pase a la final Gustavo Corbalán enviás un mensaje de texto al 9009 y ponés Vos espacio Gustavo Si vos querés que Iván Di Paolo pase a la gran final ponés Vos espacio Iván y lo enviás también al 9009 o si no asterisco 9009 y el menú te va guiando Esto lo repito una vez más 55 y 45 es el puntaje que tiene hasta el momento Otros 100 puntos son tusos para repartir ¿Cómo hacés? Ya mismo mandás un mensaje de texto al 9009 y ponés Vos espacio Gustavo para Gustavo Corbalán y Vos espacio Iván para Iván Di Paolo Felicitaciones a ambos En instantes Vamos a conocer también la decisión de la semifinal de ACCE